Bueno, y como les hemos venido contando, este jueves 27 de abril a las 20 horas llega al Centro Cultural Rosario la comedia de las mil risas. De la mano de Facundo Arana, Guillermina Valdés, Maxi de la Cruz y Freddy Villarreal, los 39 escalones. Entradas que están a la venta a través de Red Ticket o por el 099-54-2883 y en las ópticas de Lenzo, en Juan Lacaze, en óptica real. Bueno, tenemos por aquí gente que nos está invitando para la obra, bueno, Facundo, Guillermina y Maxi. Queridos amigos de Rosario, departamento de Coloria, por suerte vamos a estar por ahí, si Dios quiere, el 27 de abril estamos con los 39 escalones. Facundo Arana, Guillermina Valdés, Freddy Villarreal, que se está bañando en este momento. ¿Y quiénes hablan? Maxi de la Cruz. Nos esperamos a todos. Tienen las entradas por Red Ticket. Nos vemos, eh. Bueno, ya creo que ya salió del baño, me parece. Freddy Villarreal, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Ya estoy así calado, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Ya llegaría? Muy bien, bueno, un gusto recibirte, la verdad un verdadero placer que estés por aquí, en vivo en esta mañana. Bueno, contanos cómo estás viviendo lo que es la presentación de esta obra en Uruguay, en tu caso. Bueno, no, te decía que volvimos de Uruguay ayer, y es hasta dentro de poquito, porque ya nos tomamos el barco el jueves temprano a la mañana, así que ya estamos de vuelta por ahí, vamos a estar por todo el interior. Bueno, con éxito en Montevideo, llenando salas por allí. Seguramente así va a ser también aquí en Colonia. En Rosario, concretamente, un elenco que se ha acoplado muy bien ahí, que vemos que se divierten mucho. Sí, sí, sí. La obra, no puedes no divertirte, o sea, si bien nosotros repetimos exactamente el texto prácticamente todos los días que lo hacemos, porque es un texto que no te deja irte mucho en cuanto a alguna que otra improvisación, son muy poquitas, porque hay más de 250 tracks de sonido de la obra, que se tienen que respetar. Entonces, nos divertimos un montón, es sorpresivo para todos. Y fuera del escenario, bueno, con Maxi, ¿qué querés que te diga? La otra vez fuimos a comer con Cacho en la Cruz, Maxi, nos quedamos hablando. Yo lo veo a Maxi y lo veo a Cacho, ¿viste? Entonces es como que corre con una gran ventaja enorme para la admiración que ya le tengo a Maxi, pero cuando lo veo, lo veo a los dos. Así que con él me divierto mucho. Paco Tarana es un actorazo, es una gran persona, vamos. Es un elingo que sale a comer todas las noches, que le tratamos de poner excusas para vernos cuando no estamos laburando. O sea que hay una unión muy importante. Y con el productor ni hablar con Diego. Diego es un gran productor, respetuoso. Es un productor que quiere a los artistas, los ama, los trata bien. Y nos hace sentir bárbaro. Toda esa ecuación termina en el éxito de más de, o sea, de 10.000 personas en dos fines de semana. Bueno, esta comedia de Alfred Hitchcock, bueno, tiene la particularidad que es para toda la familia. Además sabemos que han estado cuidando detalles para que puedan, incluso niños, adolescentes, también estar presentes sin ningún problema. Es un título de dibujos animados prácticamente. O sea, en realidad la comedia no es de Alfred Hitchcock. Lo que es de Alfred Hitchcock es la historia de suspenso. Está basada en la historia de suspenso, de las que nos tiene acostumbrado Alfred Hitchcock. Clásica del cine, exitosa, que se llamó casualmente 39 escalones. Pero para nada suscita la risa la película. Es una película de suspenso, es un thriller, es un policial. Pero bueno, nosotros nos encargamos de hacer la sátira. Y sí, ahí cuando hablamos de sátira, entramos en el terreno del humor. Entonces los chicos disfrutan mucho porque nosotros hacemos una persecución adentro de un tren, por ejemplo. Y no existe el tren en el teatro, pero los chicos lo ven en el tren. Hay una persecución también dentro de un auto y las cosas que estamos haciendo adentro de un auto. Y pasan cosas dentro y no existe el auto, pero la gente lo ve al auto. Eso es que nosotros lo veamos que vean cosas que no existen. Como cuando éramos niños y teníamos esa licencia de decir vamos a jugar a la guerra. Y no estaban en el desembarco de Normandía jugando. Estaban en la habitación o estaban afuera en la calle. Y las armas eran un pedazo de madera o algunas eran simplemente el volumen que uno le daba la mano. Pero es eso, es un juego de niños. Por eso los chicos disfrutan mucho porque estamos jugando a que somos personajes que no somos. Yo interpreto a más de 15 personajes dentro de la obra. Máximas de 10. Así que la van a disfrutar. Bueno, recordarle a quienes están escuchando que las entradas están a la venta a través de Red Tickets. También por el 099 54 28 83. O en las ópticas de lenzo que en Juan Lacazze los pueden comprar en óptica real. Freddy, a propósito de los personajes que estabas mencionando. Más allá de esta obra en sí, tu trayectoria. Bueno, trasciende tantos personajes que recordamos desde Figuretti hasta tantos otros. ¿Cómo es ese contacto con el público uruguayo? Supongo que habrán fotos, autógrafos, comentarios. ¿Cómo lo vives? Lo vivo hermoso. Lo vivo hermoso, pero no por 39 escalones. Como bien decías vos, quizás por este bagaje de personajes que me tocó hacer durante toda mi carrera. Más que personajes, yo te diría situaciones de humor que me hicieron trascender en varios países. En Chile, en Paraguay. A través del programa de Marcelo y a través de las producciones que yo hice y logros personales. Sin ir más lejos, hasta no hace mucho tiempo, aunque pasó algo de tiempo, Uruguay ponía en el aire un programa que se llamaba La Risa de Bellas, que era una producción mía, que salió y andó muy bien acá en Argentina, que creo que fue el último programa de Sex, un poco emulando a Hiperhumor, a Telecataplum, con los grandes del humor con quienes yo me inspiré, ¿no? Almada, Spalter, Rácilo, Berú, Andrés Redondo, Frade. Así que, ¿cómo es en la calle? Sí, y la gente recuerda todo lo que yo hice, lo que estoy haciendo, y nada, el caminar por la calle Corrientes es lo mío, el caminar por cualquier calle de Uruguay, el cariño de la gente se acerca. Y te digo más, me he sentido tan bien, porque esto fue una excusa, lo de 39 Escalones, porque cuando yo fui a Uruguay, el productor te dice, mira, como empresa que soy, hoy necesito promocionar la obra para poder pagarle a ustedes, y que ustedes también puedan trabajar. Y para hacer eso, notas como la tuya, o notas que se hicieron en el canal de televisión, me hicieron sentir muy feliz, porque ahí tomé aún más dimensión de la que tenía, de lo que la gente me quiere, y me han tratado con un respeto y un cariño, sobre todo en los canales de televisión, donde tienen la oportunidad de pasar trabajos míos. Y han sido notas extensas, de 40, 50 minutos, he estado una hora y media en programas, donde han recorrido mi carrera, y me han hecho emocionar. Esta semana terminé llorando en uno de los canales, Uruguay, pero llorando literal, porque me emocionaron. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento con este cariño que recibo del periodismo, fomentado por el cariño de la gente, por supuesto? ¿Cuál es el personaje que te generó más repercusión, o que es especial para ti? Todos me gustaron, pero yo me quedaría... Hubo uno que dejé de hacerlo, porque siempre dije que era adorablemente detestable, hacer lo que era Figuretti. Figuretti me trajo muchas satisfacciones, me hizo recorrer el mundo entero, yo no lo conocía al mundo, y estuve en más de 50 países del mundo, dando vueltas durante mucho tiempo, pero era detestable porque yo no podía volver a la Argentina. El éxito de ese personaje hizo que yo viva en Europa mucho tiempo, y de ahí pivoteaba para todos los países, y para todos los eventos que te puedas imaginar, para que el personaje pueda figurar, que era el leitmotiv de ese personaje, estar detrás de los famosos. Y no solo eso, de conocer países que me hizo muy bien, también fue adorable, porque conocí celebridades muy importantes, con las cuales yo trabajé, hice humor, y también he vivido un momento como que Nelson Mandela se arrodice ante mí, para besarme la mano, cuando yo había hecho lo propio, para saludarlo. Fueron momentos fuertes, o estar con estalones, Silvestre, y que te tire un tortazo de crema en la cara, porque vos se lo estás pidiendo para hacer humor. Son cosas hermosas, pero después otro de los personajes fueron las invitaciones, porque tuve que apelar a las invitaciones para poder quedarme en Argentina. Es más, yo decía, ¿cómo puedo hacer para que no viaje tanto? Y le tengo que presentar a Marcelo otro personaje igual o más fuerte que Figuretti, para que me digan, no, no viajé y hacé este personaje acá en Argentina. Así que ahí dije, bueno, me voy a indicarle si pudo imitar a gente, porque le estaba faltando a Bío Macho un imitador. Y entonces, ahí entré con la imitación, y Marcelo ya se replanteaba, decirme, la semana que viene viaja a Figuretti o hace una imitación a Freddy. Y logré hacer a un personaje que en aquel momento era un presidente argentino, que se llamó de la Rúa, y empezó a tener un vuelo propio, como Mr. Pagún, prácticamente diría su personalidad. Y bueno, y me quedé, me quedé en Argentina, me quedé con mi hijo, me quedé con mis amigos, y me quedé con ese personaje también muy lindo. Así que Figuretti, mi primera imitación, diría más oficial, desde la Rúa, son los personajes que más me gustó hacer. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, gracias por la posibilidad de poder hablar contigo también. Bueno, y a la gente, además de recordarles lo de la venta de las entradas, que la vamos a seguir comunicando, anunciar una vez más, que es este jueves, este jueves 27 de abril, a las 20 horas, que llega al Centro Cultural Rosario La Comedia de las Mil Risas, los 39 escalones, ahí con Guillermina Valdés, con Maxis de la Cruz, Facundo Arana, y con quien estamos hablando con Freddy Villarreal. Muchas gracias, Freddy, te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, en cualquier momento nos vemos seguramente. Y seguramente ahora cuando vayamos para allá, así que nos invitamos, y gracias por interesarte en nuestro trabajo, en la obra, y en mi carrera. Los quiero mucho. Un saludo a Figuretti también. Sí, en Pipa Rios, mirá con quién está, me está entrevistando Darío, para radio, este sí que gran valor, vamos arriba, vamos. Nuestra misión es comunicar, música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía, música en el aire, conducción, Darío Izaguirre.